Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Noticias S.I.N. Gracias por acompañarnos hoy, 8 de febrero del 2023. Les informa Gabriela Andújar y Jamel Canán. Saludos a los que nos sintonizan aquí en El País a través de Colorvisión y por supuesto en el exterior por nuestro canal de YouTube. Gracias por estar ahí. Al confirmar este miércoles 7 nuevos casos de cólera, además de que otros 20 pacientes esperan resultados de laboratorio, las autoridades de salud exhortaron a los habitantes de los barrios afectados por la enfermedad, principalmente en la capital y Santo Domingo Este, a vacunarse lo antes posible para evitar contagiarse con la bacteria. Sandy Cuevas nos tiene más detalles en directo desde Salud Pública. Buenas tardes, Sandy. Gracias, efectivamente, los 7 nuevos contagios corresponden a 3 hombres entre 21 y 57 años, igual número de mujeres de 13 a 38 y un niño, todos residentes en los sectores El Almirante y Villa Liberación en Santo Domingo Este, así como en Villas Agrícolas del Distrito Nacional. Con estas cifras ya suman 59 las personas que se han enfermado según Salud Pública. Los casos son prácticamente de las mismas áreas de salud. Para nosotros, a nivel de la base de datos, seguimos con la misma área que son área 4, área 1 y, si no me equivoco, área 2. Pero, incluso en área quinta no se ha reportado últimamente casos, que en un momento hubo unos pacientes haitianos, pero no hay una área nueva. Además, 16 pacientes están ingresados en diferentes centros hospitalarios del Gran Santo Domingo con síntomas sospechosos, así como otros 4 en la provincia de San Juan. El paciente que llegue con una clínica subjetiva de una diarrea aguda, se le va a tratar, y eso no importa cuál sea el diagnóstico, el tratamiento es el mismo. Los nacionales haitianos que están en San Juan, dos, llegaron con prueba de antígeno, que anteriormente le hemos explicado que la prueba de antígeno no nos arroja un resultado definitivo de cólera. Pese a la proliferación de casos en diferentes barrios, las autoridades indicaron que solo 11.000 personas se han vacunado, y su mayoría niños en edad escolar, por lo que exhortan a la ciudadanía a aprovechar que el país importó 85.000 dosis del suero. Muchas veces se nos dice, no se ha hecho el trabajo, sí se ha hecho, lo que pasa es que no tenemos cooperación de muchas de las personas que viven en la zona. Luego de que al menos cinco personas dieron positivo al cólera en el sector Los Solares en Santo Domingo Oeste, las autoridades indicaron que contemplan intervenir la zona. Esa es la información que tengo hasta este momento, retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias, y continuamos con el tema, ya que el ministro de Salud Pública indicó que esa entidad trabaja en colaboración con varias instituciones para identificar las fuentes de contagios de cólera. Ya llegamos a unas 10.000 dosis de vacunas, y esperamos que la familia siga ayudándonos con los niños, porque el sector que falta aumentar más son los niños. Los adultos jóvenes se están vacunando bien, y la vacunación por lo menos evita que exista un agravamiento de las personas con una cobertura de un 85%. El ministro Rivera también instó a la población a extremar la higiene, cocinar adecuadamente los alimentos y evitar el consumo. Gracias.